Adelante diputada. ¿Cómo quieren que nos gobierne alguien que ni siquiera pudo acabar la universidad en el doble de tiempo que es lo normal? Como Andrés Manuel López Obrador, que acabó su carrera en cuanto, 14 años. Premiamos la mediocridad. Es lo que ustedes están proponiendo. Por supuesto que no podemos permitir que nos gobierne gente mediocre como ellos. Además, pido respeto para el compañero que está haciendo uso de la palabra. Ahorita tendrán tiempo de... También, compañeros, también, compañeros, por favor. Compañero, a ti se te respetó. A los miembros de los partidos PRD y todos sus cómplices, lo único que hacen, lo han demostrado, es su falta de educación. Lo demostró López Obrador en 1994, plantándose en Tabasco. Lo demostró en el 2006, en reforma. Entonces, no hay respeto por su parte, señores diputados. No hay respeto. Si quieren gobernar, no podemos permitirlo. ¿A qué se ha dedicado el PRD en el sitio federal? Simplemente destruir todas las instituciones. Como, por ejemplo, permitiendo el matrimonio de Jotos. Permitiendo el aborto. Por favor, señores. No podemos permitir que esa gente nos gobierne. Con eso, yo concluyo. Hola, diputados, por favor. Y están demostrando su falta de respeto constantemente. Y diputado, le solicito que me permita terminar mi postura. Se lo solicito, diputado. Diputados, pido orden, por favor. Gracias. No nos convirtamos en circo, por favor. Diputados, pido respeto y orden. Diputados, por favor. Pido respeto y orden. No nos convirtamos en un circo, por favor.